Pensaban que no estaba acuerdo Aun guardo recuerdos de mi inicio cuando conocí a Ricardo Tan solo era un niño y su cuaderno pero ese niño va creciendo y sigue aquí para contarlo Debo todo esto que ahora tengo en el directo y hermanos en mis puertos a la gente con la que empecé Tengo claro que jamás seré perfecto ni un ejemplo para el resto pero al menos lo mantengo fiel Dime primo que has hecho tú por esto yo demuestro en el concierto que lo vivo y soy el rap Mi objetivo no carece de atrevido pero sí que soy constante y por eso lo conseguiré Y sin pensarlo al final salen las cuentas tan solo hay que buscarlo con más ansia Lo único que sigue contigo es la esencia y la mía se la debo a Palencia y empezó en séptima planta Vuelven los niños sin ley y está medio barrio primo preguntando quiénes somos Veis que por mucho que intentéis apirar a lo más alto siempre bajamos los humos No es pa' tanto dando el 100% de las cosas que te pasan ser reales ser algo tonto Y si me junto con mi gente y te lo cuento lo que vivo cada día Kipi, real y punto capi Se juntan con el Kike y con el Ramos hasta ahora estamos donde queremos Los serios no están en su pasta basta compartir sus cuellos asesinos sin sueldo ni sello Corran llamar al camello a volar hermano tú y yo somos uno cuando yo las clavo y tu Corea cuando escupo Ni yo soy tan guarro ni el hijopalgo tan bruto pero sé la que se lía si controlo el aparato Lo de ganas el pan lo aprendí de crío hay que bajar al río para poder cenar Hay que llorar por cada golpe que has sentido saber sacarle partido y volverte a levantar Sé de rapper que lo son por no tener amigos y esa es la excusa que encuentran para ser social Yo me he criado con el Ramo Rastu para mi era Iván luego vinieron los serios a arrepentar la instrumental Vuelta al folio sin que le ponga el precio donde busca el Pokémon aún estoy buscando espacio Con el Ram mi vicio como mi chándal sucio faltaron los segundos van sobrados de principio De vuelta al folio sin que le ponga el precio donde busca el Pokémon aún estoy buscando espacio Con el Ram mi vicio como mi chándal sucio faltaron los segundos van sobrados de principio Con el Ram mi vicio como mi chándal sucio faltaron los segundos van sobrados de principio Con el Ramí así Con el Ramí así Con el Ramí contento Con el Ramíano Con el Ramí atrás muña De vuelta al Ladí eso Con el Ramí 2 Con el Ramí mero Con el Ramí Gracias por ver el video.